El día de hoy vamos a platicar de la conducta suicida, uno de los términos más importantes cuando hablamos de psiquiatría. Normalmente en este podcast de Supracortical suelo abordar temas relacionados con la psicología, con los vínculos sociales, con nuestro desarrollo personal, pero no siempre me meto tan a fondo en un tema técnico como en esta ocasión. Vamos a platicar de un tema delicado, por supuesto, vamos a platicar de un tema que puede ser sensible, pero ya tiene bastantes años que no hablamos de cuando una persona intenta quitarse la vida. Entonces vamos a platicar de esto porque hay algunos detalles técnicos que me pidieron recientemente que abordara y quiero hacerlo en este episodio de Supracortical. Supracortical, tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como arroba RafaLópezTR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Vamos a platicar el día de hoy de la conducta suicida. Esto es un término técnico. No estamos hablando de todos los aspectos relacionados con que una persona tome la decisión de ya no continuar con su vida. Y por supuesto, por fines sobre todo de cuidado de, ya sabes, el algoritmo y las limitaciones que puede tener la temática. No voy a estar repitiendo mucho de qué estamos hablando en términos específicos, pero quiero que quede muy claro. Estamos hablando de los pasos y los riesgos que tiene una persona de sí ejecutar una acción contra su propio ser. Evidentemente, en el grado más alto donde uno no puede hacer otra cosa salvo ya no seguir adelante con su propia vida. El suicidio es sin duda una de las temáticas más importantes y relevantes en el tema de la salud mental, porque es el punto final. Es donde la patología mental, es donde el sentirte mal contigo, es donde una depresión, esquizofrenia o tantos y tantos temas relacionados con la salud mental llega a su punto máximo. Es el punto máximo y vamos a entender por qué precisamente verlo desde esta perspectiva es crucial para poderle ayudar a alguien que está pasando por eso o para que tomes una decisión de buscar ayuda. Entonces vamos a platicar de esto. Ya hace algunos años en este podcast estuvimos platicando sobre esta temática, pero en aquella ocasión traté de darle un ángulo diferente. Traté de darle un ángulo donde yo les contaba que al final pues puedes encontrarte conductas relacionadas con el quitarte la vida de una forma mucho más sutil. Cuando no estamos cuidando nuestra salud física y mental, estamos haciendo una conducta que va en contra de nuestra vida. Entonces si no estoy durmiendo bien, si no estoy comiendo bien, si no estoy haciendo ejercicio, si no estoy teniendo actividades recreativas, si no estoy conviviendo con otras personas, pues aunque sea un poquito, gradualmente, pero me estoy acercando cada vez más hacia acortar mi vida y acortar la calidad de mi vida. Y entonces lo abordábamos desde esa perspectiva. Sin embargo, recientemente me llamó una muy querida amiga y me dijo, oye, le estoy dando consulta a una persona que está diciendo que recientemente intentó ya no seguir adelante. ¿Qué tengo que hacer? Y me lo estaba preguntando alguien que está acostumbrada y relacionada constantemente a tratar con personas que se sienten mal. Esta duda se vuelve todavía más intensa cuando te lo pregunta alguien que simplemente tiene un familiar que se le está pasando mal. ¿Y qué tenemos que hacer dado que un familiar mío, un amigo mío, mi pareja, se le está pasando tan mal que dice, sabes que yo ya, yo ya no, yo ya no puedo seguir adelante? Y hay que tener claro este tema, este contexto para poder realmente ayudarle a alguna persona. Entonces, lo primero que te quiero decir es, esto no es nuevo, existe y existe desde hace muchísimo tiempo. Y además hay muchos motivos por los cuales una persona decide ya no seguir adelante. Es una decisión personal. Pero además, ¿sabes qué? Resulta que no es algo exclusivo de los seres humanos. Y seguramente en alguna ocasión habrás escuchado, leído, visto en películas que existen, por ejemplo, esto que es muy famoso, los cementerios de elefantes. Donde un elefante dice, ¿sabes qué? Se acabó mi tiempo, un gustazo. Es una especie de eutanasia, por llamarlo de alguna manera, haciendo analogías muy laxas, muy simplistas. Pero es una especie de eutanasia, es donde uno dice, ¿sabes qué? Ahí mueren, ¿no? O sea, ya estuvo. Yo ya viví lo que tenía que vivir. Ya no voy a seguir adelante. Ya nomás estoy causando molestias. Entonces, con permiso, buenas noches. Y nos vamos a un lugar donde los elefantes hacen cosas para ya no seguir, para adelantar un poco este proceso. Bueno, incluso se ha visto, por ejemplo, en roedores. Comunidades de roedores donde la sobrepoblación lleva a tomar decisiones de ya no seguir adelante del individuo. Que el individuo dice, pues yo ratón, ya la hice. O sea, yo ya viví lo que tenía que vivir. Ya comí el queso que tenía que comer. Y pues, pues ya para qué. Y entonces la población se va regulando y autorregulando a través del individuo. Y si oye, pues ya no, o sea, no hay comida, no hay recursos, no hay pareja suficiente. No, no está padre esto. O sea, ya no vale la pena seguir adelante. Y entonces hay muchos y muchos animales que tienen esta conducta semejante a la que tenemos nosotros. Por supuesto, nosotros tenemos una perspectiva que además tiene implicaciones políticas, económicas, familiares, sociales, ecológicas, por supuesto, de mal funcionamiento de la salud mental, que nos llevan a, es decir, además de problemas psiquiátricos, psicológicos, ¿no? Que nos llevan a decir, ¿y si ya muere? O sea, oye, normalmente los seres humanos tenían una vida media de 30 años, ¿no? Recuerda que llevamos 300 mil años en el planeta Tierra y en los últimos 2 mil hemos hecho cosas maravillosas, pero particularmente en los últimos 200 años, 100, 150 años, hemos hecho cosas que han transformado la expectativa de vida de la humanidad. Había algunos pocos seres humanos que llegaban a los 70, 80, 90 años, pero la inmensa mayoría de los seres humanos se moría a los 20, 30, 40. 50 ya eras un hombre viejo y había pocos. Y entonces, pues, de repente uno dice, ay, jole, tengo 26 y me faltan 74. Ya, esto ya sabes que ya, ay, muere, ¿no? O sea, ya, 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 ya muere, ya es demasiado. ¿Y qué motivos nos llevan a ello? Y entonces ha habido personas que se lo han preguntado y sin duda alguna de las figuras más icónicas respecto a la decisión de que alguien ya no siga adelante es Emil Durkheim. Emil, ya sabes que no está bien visto, no se acostumbra traducir los los nombres, pero sería así como Emilio, ¿no? Emil Durkheim. Y Emil Durkheim no fue un doctor, no fue un neurólogo, no fue un psiquiatra, no fue un psicólogo. Emil Durkheim fue un sociólogo que fue de los primeros científicos, aplicó métodos estadísticos muy profundos, fue de los primeros en decir, fíjate en esto, el suicidio, tiene un libro que se llama así, no es una decisión personal, sino es un fenómeno social. Importantísimo. Esta conclusión de Emil Durkheim que se vuelve francamente importantísima y que no hemos terminado de entender. A la fecha me encuentro todavía en internet esta pregunta clásica de, bueno, alguien que decide ya no seguir adelante. ¿Es una persona cobarde o es una persona valiente? porque para ir en contra de tu instinto de supervivencia, pues se requiere de un valor determinado. Una persona que toma la decisión de ya no seguir con vida, pues necesita hacer algo contra eso y eso requiere mucho valor. Entonces, ¿una persona que toma esa decisión es una persona valiente o es una persona cobarde? ¿Por qué podríamos decir que es una persona cobarde? Bueno, pues ¿por qué? Porque no se está enfrentando a la vida, porque está muy, entre comillas, tomando el camino fácil. O sea, en vez de ponerte a trabajar, levantarte temprano, ahorrar, tener conversaciones complicadas con tu pareja, ponerte a hacer ejercicio, comer adecuadamente. En vez de, y ya hicimos un episodio al respecto, esto que le llamamos de manera eufemística y muy ruda, echarle ganas, ¿no? Una persona que no le está echando ganas a la vida, pues está tomando el camino fácil. ¡Uy, qué fácil! Nomás te quitaste la vida y ya. Y entonces hacemos un juicio de valor sobre una persona que está tomando una decisión de ya no seguir adelante con su vida. O por el contrario, lo aplaudimos y decimos, ¡no hombre, qué valiente es! ¡Qué bárbaro! Si esa era su convicción y su decisión, es porque era una persona muy valiente que decidió ya no seguir adelante. Y entonces tomó la decisión más difícil de dejar a sus seres queridos, de dejar a su familia, a sus amigos, de renunciar a su vocación. Y por esta convicción personal, decide ya no seguir adelante. Ese internet nos sigue preguntando, ¿una persona que decide terminar con su propia vida es una persona valiente o es una persona cobarde? Vamos a platicar más de eso en un pequeño comentario. A diferencia de lo que muchas personas creen, esta decisión de ya no continuar con mi propia vida, no es un acto ni de valentía ni de cobardía. Es un síntoma. Es el último gran síntoma. Es como que dijéramos, oye, una persona que tose sangre es una persona valiente o es una persona cobarde. Oye, una persona que tiene fiebre es una persona valiente o es una persona cobarde. Oye, una persona que no quiere comer porque cada vez que come algo tiene que ir al baño a sacarlo y vomitar. ¿Es una persona valiente o es una persona cobarde? Como que nos sonaría completamente absurdo. Pero como todavía no entendemos a la salud mental como parte de las enfermedades normales de nuestro cuerpo, pues entonces creemos que hay una decisión detrás. Y contestamos normalmente esa pregunta de valiente o cobarde desde un juicio completamente inadecuado. Es como preguntarle a un niño que va en el kinder, que tiene cinco años de edad. Oye, ¿tú crees que una persona que en vez de hacer examen profesional hace una tesina es una persona cobarde o es una persona valiente? O sea, no tiene las capacidades contextuales, cognitivas, históricas para entender de qué estamos hablando. Entonces, por favor, primero quedémonos con esta idea que es muy importante. Una persona que toma la decisión de ya no seguir adelante con su vida no es ni valiente ni cobarde. Tenemos que verlo desde la perspectiva de la salud mental. Lo primero que quiero que quede profundamente claro. Pero además, Emil Durkheim dice, no solo es un síntoma personal, es un síntoma social. Es un problema del grupo y no solo del individuo. Y se avienta datos estadísticos para demostrarlo. Te recomiendo muchísimo su libro. Busca ahí el libro de Emil Durkheim. Tiene este título característico. Y donde te va diciendo, mira, cuando suceden estos factores estadísticos en una sociedad, estas personas toman esta decisión por este motivo. Y nos va dando una explicación sociológica. Y va marcando motivos por los cuales una persona puede decidir ya no seguir adelante. Y desde esa perspectiva social, nos dice que cuando el grupo presiona y presiona y presiona al individuo a favor del grupo, suele como aventarlo de una red y tirarlo por el borde. Y va mencionando estos tipos de actos suicidas que pueden ser anómicos o que pueden ser altruistas o que pueden ser egoístas. Y va dando sus diferentes perspectivas de qué significa una cosa y qué significa la otra. ¿Cuál es, por ejemplo, el altruista, el clásico, clásico ejemplo que se relaciona con Durkheim cuando habla de esta tipología? Es un soldado kamikaze. ¿No? Guerra, ya nos quedamos sin municiones, lo único que tenemos son aviones y pilotos. Pues vamos a darle la indicación, el grupo, el gobierno, esto que es la gente, ¿no? Este ente psicológico de las personas. Es cuando dices, ay, no, no me voy a poner esta prenda, no me voy a vestir de esta manera, porque ¿qué va a decir la gente? Y les preguntas, ¿cuál gente? Y te dicen, no sé, todos, todos y ninguno. La gente, el gobierno, la familia. Cuando ya no hablamos de cómo nos va a juzgar una persona, sino cómo nos va a juzgar el grupo. El grupo como un personaje aparte. Y entonces, en los soldados kamikazes que se les dice, tomas tu avión, vuelas hasta la nave enemiga y te estampas contra el barco o el sistema de defensas que tengan o el fuerte o lo que sea que sea. Entonces, vas a acabar con tu vida a favor del grupo. Pero, por otro lado, está sucediendo muy constantemente una situación que se ve, por ejemplo, en las grandes ciudades. Ya te he comentado que Nueva York, en su portal oficial, reporta que alrededor de un 40% de menores de edad están presentando síntomas de depresión con riesgo suicida. Oye, ¿y por qué Nueva York sí y Mérida no? ¿Por qué Nueva York sí y Río de la Plata no? ¿Por qué Nueva York sí y, qué te digo yo, Suiza no? Pues porque el contexto de la ciudad está ejerciendo una presión sobre el individuo donde lo está desconectando de factores que son necesarios para nuestra propia vida, para mantener nuestra calidad de vida y nuestra salud mental. Y entonces, vamos encontrando este proceso anómico, ¿no? Es un tipo de característica que describe Durkheim, donde el individuo no está siendo sustentado por el grupo. Y donde, al contrario, nos estamos desconectando. Imagínate que tú estás en una red de protección, no sé si has ido al circo y has visto a los trapecistas y tienen esta red de protección abajo. Entonces, te caes del trapecio y el grupo, el gobierno, la ciudad, la familia, los amigos, te sostienen. Pero imagínate que esa red la vamos separando, separando, separando. Que vamos haciendo que los hilos entre ellos vayan teniendo más espacio, más espacio, más espacio. De tal manera que llega un momento donde te caes del trapecio y ¡pum! La red ya no te sostiene, te estampas contra el suelo porque no hay suficientes redes de apoyo que te sostenga. Se va dando este fenómeno donde no es suficiente lo que tenemos. Oye, tengo un mal trabajo. O sea, estudié muchísimo para graduarme y ahora tengo un trabajo que me exige muchas horas y me paga muy mal y me da, además, muy poco tiempo para convivir con otras personas. Y cuando convivo con otras personas, esas otras personas no conviven conmigo. Estamos metidos cada quien en sus aparatos electrónicos. No convivo ni con el perro, ni con la naturaleza, ni con mi hermano, ni con mi esposa, ni con mis hijos. No. Y medianamente utilicé alcohol o sustancias para aguantar el fin de semana y luego el lunes volví a trabajar y llevo 16 años así. Y no tengo actividades recreativas y no hago ejercicio y duermo mal. Y todo el tiempo me están vendiendo cosas. Entonces, todo el tiempo estoy comprando cosas y todo el tiempo me estoy endeudando porque no tengo las finanzas personales necesarias para enfrentar mis deudas. Y entonces, además, traigo una deuda que me hace saber que no puedo dejar el trabajo y tengo que estar trabajando para pagar deudas de algo que ya me compré y ya se rompió. Y además, no tengo convivencia. Y entonces, vuelve una bola de nieve que... Y dices, ¿qué está pasando con esta construcción social que me lleva a decir, ¿sabes qué? ¡Ay, muere! O sea, muchísimas gracias. ¡Ay, muere! Sin embargo, no únicamente son estos los motivos. Emil Durkheim te habla desde su perspectiva social de qué cosas hacen que una persona socialmente tenga mayor riesgo, el individuo tenga mayor riesgo de ya no seguir adelante con su vida. Pero ya te comenté, somos... Te lo hice un episodio al respecto. Somos seres biopsicosociales y espirituales. Somos seres muy complejos donde cada una de esas columnas va a tener una relevancia que se puede enfermar y puede generar estos pensamientos de decir, no, ya, ahí muere, ya, no puedo más. Yo ya no quiero más. Está ahí. Y se da. Y entonces hay motivos sociales, como los que analiza Emil Durkheim, pero hay motivos psicológicos y hay motivos físicos, médicos, biológicos, psiquiátricos. Y el día de hoy, por supuesto, nos podemos adentrar en cada uno de estos temas si te interesa, pero no me va a dar tiempo de revisar todo este tema. El día de hoy me voy a sentar meramente en los factores psiquiátricos. Pero de nuevo, no quería dejar de lado romper esta idea de que es solo el individuo. No es solo el individuo. Es su entorno social. Es la cultura económica que hemos generado. Es la convivencia política que tenemos. Es la seguridad social. Es la convivencia familiar. Es un montón de cosas. Es factores ecológicos. Factores de un montón de temas. Es la manera en la que nos sentamos a comer en grupo o individualmente. Hay muchos factores que nos orillan a perder la calidad de nuestra vida. Pero nos vamos a centrar meramente en la temática psiquiátrica. Quiero que quede este episodio como decir, oye, ¿qué es la conducta suicida? ¿Cómo se ve desde la perspectiva psiquiátrica? ¿Y qué tenemos que hacer al respecto? Pero vamos a platicar de eso después de un pequeño corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba rafalopezdr. Estamos de regreso en Supracortical. Recuerda que yo soy Rafa López, psiquiatra. Me puedes encontrar en redes sociales como arroba rafalopezdr. Y ahí podemos seguir platicando. Les voy haciendo algunos videítos de diferentes temáticas interesantes en TikTok, en Instagram. Sígueme, por favor. Interactúa, deja un comentario, mándame un mensaje y con todo gusto seguimos platicando. Y por supuesto, recuerda que tengo esta página web horizonte1.com. Es una plataforma donde están pregrabados los cursos de semiología de la vida cotidiana. Ya tenemos arriba al momento ocho cursos, pero vamos a completar los 12 cursos pregrabados dados por mí de este modelo del conocimiento de uno mismo. Además, tengo mi curso de finanzas personales donde, claro, abordamos los temas importantes de generación de ingresos, horizontes vocacionales para la múltiple generación de ingresos, pero también temas de gastos, deudas, inversiones, ahorro. Claro, todo lo que tiene que ver con las finanzas personales, pero especialmente le damos un énfasis emocional. Por un lado, entender el equilibrio entre cuánto gano, cuánto tiempo le dedico y qué tanto me reproduce en esta realización personal a nivel interno, qué tanto me está pagando emocionalmente lo que estoy trabajando. Pero además, cuando lo estoy gastando, ¿qué tiene que ver con mi escala de valores, con mi sistema de pensamientos, de creencias? ¿Cómo estoy abordando esta temática del flujo económico que tengo en mis finanzas respecto a mi realización personal? Y al final vemos, por supuesto, cómo el manejo de nuestras finanzas tiene implicaciones sociales en cuanto a nuestra calidad de vida. Entonces, ahí está el curso también pregrabado de finanzas. Está el de Pepe Valdés, de organización y productividad. Y además tenemos múltiples actividades virtuales y eventos presenciales de tanto en tanto. Todo esto dentro de horizonte1.com. Pero bueno, sigamos platicando y vamos a entrarle de lleno al tema psiquiátrico-biológico de la conducta suicida. Entendamos una cosa. Ya dejamos de lado los factores biológicos y psicológicos. Vamos a entrarle... Bueno, evidentemente estamos dejando de lado factores religiosos, factores de otros tantos. Nos vamos a centrar meramente en hablar del suicidio desde una perspectiva psiquiátrica. Y vamos a partir de una idea fundamental. Una persona que está mentalmente sana, como ya dejamos de lado todos los otros factores, una persona que está biológicamente sana, físicamente sana, mentalmente sana, no va a querer terminar con su vida. Punto. Tenemos que partir de esa premisa para entender lo demás. Siguiente. Si una persona está pensando en ya no seguir adelante, significa que esa persona tiene un cuadro grave de algún problema de salud mental y esa persona tiene que ser atendida porque esto es un síntoma. ¿Ok? Esto que quede muy claro. Todo lo que es la conducta suicida que vamos a analizar en un momento más, es un síntoma de la salud mental desde la perspectiva de esta explicación. No es una decisión. No es ni cobardía ni valentía. Es un síntoma. Es como tener fiebre. Es como que te salga un rash en el cuerpo. Es como tener dolor de cabeza. Es como dejar de ver, ¿no? Nunca pensarías en... Oye, una persona que se quedó ciega de un momento a otro, ¿es valiente o es cobarde? Oye, hay que checar esa retina. ¿Qué está pasando? Oye, ¿qué sucedió físicamente? Entonces, vamos a entender esta temática y vamos a entender que hay dentro de la psiquiatría muchos motivos que te pueden llevar a tener conductas en contra de tu propia vida. El más clásico y donde nos vamos a centrar particularmente son los cuadros depresivo-ansiosos que son más o menos uno y lo mismo. Sobre todo vamos a pensar en temas depresivos. Una persona que se siente tan, 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 tan triste que dice yo ya hasta aquí muchísimas gracias ahí muere ya se acabó. Pero hay otros motivos. Mira, uno de ellos son motivos psicóticos. Un síndrome psicótico es cuando una persona se sale de la realidad. El ejemplo clásico y tradicional es la esquizofrenia. y en el caso específico de la esquizofrenia que te empieza imagínate que empiezas a escuchar voces no adentro de tu cabeza sino afuera. O sea, es como si acá del otro lado de la pared yo estoy escuchando con mucha claridad que alguien me está diciendo todo el tiempo ya güey, ya ya muere, ya ya se acabó, ya ya este pégate un tiro ya aviéntate por el balcón ya cuélgate aquí ya, 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 ya pero me lo dicen día y noche hay alguien todo el tiempo allá afuera que me está diciendo y diciendo y diciendo y diciendo que algo terrible va a pasar si yo no me aviento por el balcón que algo terrible va a pasar si yo no me encajo me hago algo terrible me lo está diciendo en la mañana en la tarde en la noche despierto con esa voz me duermo con esa voz me lo está diciendo todo el tiempo porque estoy teniendo un síndrome psicótico ¿no? te recomiendo muchísimo esta película The Birdman ¿no? una película multipremiada pero donde vemos a un actor muy importante empezar con síntomas graves de un síndrome psicótico bueno pues eso te puede llevar a tomar una decisión de ya no seguir adelante y no es lo mismo que una persona que tiene un episodio depresivo por ejemplo o hay personas que lo hacen para terminar con un dolor físico neurológicamente se 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 utiliza mucho el ejemplo de cuando tienes cefalea cuando tienes un dolor de cabeza en racimos que dan dolores de cabeza muy fuertes hay esto que llaman la cefalea en racimos ¿no? que son ataques de dolor de cabeza muy 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 intensos pero muy intensos que hacen que las personas dicen no no ¿sabes qué? o me atienden esto o me quitan este dolor o yo ya no juego el dolor crónico es uno de los motivos por los cuales una persona dice yo ya no juego yo ya me bajo del barco gracias se acabó hasta aquí el viaje y no es una depresión un cuadro de ansiedad es otra cosa hay diferentes motivos que pueden llevar a una persona a llegar a esto dentro del rubro de la ansiedad hay gente a la que le da ataques de pánico recuerda que un ataque de pánico no está causado por algo en especial muchas personas le llaman ataque de pánico a una crisis emocional donde sonó la alarma sísmica sonó la alerta sísmica y entonces me asusté tanto que empecé a llorar y me dio un ataque de pánico no técnicamente no le dio una crisis de ansiedad sí pero un ataque de pánico normalmente no está desencadenado por algún factor que te asustaste te peleaste no sino que estabas en el cine o en la casa en la sala y no pasó nada y de repente empecé a sentir que me faltaba el aire y empecé a tener taquicardia y sentía que me iba a dar un infarto y eso es un ataque de pánico no hay un motivo aparente pero se están repitiendo de tanto en tanto estos ataques de pánico que pueden incluso confundirse con un infarto cardíaco son muy intensos vamos a platicar hoy de los ataques de pánico pero no rara vez en medio de un ataque de pánico una persona puede llevar a cabo una conducta que le pone en riesgo estoy sintiendo esta ansiedad tremenda mientras voy en un vehículo en movimiento en un camión en un taxi en mi propio auto y me siento tan mal y tengo tal necesidad de hacer algo para salir de donde estoy que me puedo aventar de un vehículo en movimiento o que me puedo poner en alguna situación de riesgo y no es lo mismo una conducta suicida desde esa perspectiva que el clásico 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 cuadro de una persona que tiene una conducta suicida por síntomas depresivos mira te recomiendo muchísimo el libro de lo que no tiene nombre y ahí vemos como un chico va presentando síntomas depresivos probablemente tiene un trastorno bipolar pero está sobre todo teniendo cuadros depresivos cuadros depresivos está en una edad joven está yéndose a estudiar a Nueva York precisamente está muy bien y de repente empieza a presentar estos síntomas depresivos que lo llevan en algún momento a brincar por el balcón se acabó y es un libro duro o sea por favor hay que saberlo de antemano que no es un libro agradable es un libro emocionalmente muy duro sobre todo porque lo narra la madre que era ya previo a la pérdida de este chico una gran escritora es una historia real entonces hay que hay que tener esa consideración pero este cuadro clásico que va atravesando una persona cuando hablamos de conducta suicida y cuando normalmente recibo una llamada y me dicen Rafa tengo un familiar un paciente porque soy un psicólogo una psicóloga un psicoterapeuta y necesito platicar contigo digo vamos a ver qué me cuentan y entonces recibo la llamada y me dicen mira tengo a una mujer de 32 años de edad o 40 o a un hombre de 25 de 38 normalmente es un adulto joven es un adulto rara vez me hablan para cuadros de personas de la tercera edad eso suele darse de otra manera otro día les platico específicamente sobre el quitarse la vida en la última etapa de nuestra vida en la tercera edad pero frecuentemente no te van a hablar por un niño de 5 años o de 7 de hecho el concepto de estar vivo y de que un día lo voy a dejar de estar surge entre los 8 y los 12 dependiendo de la persona y dependiendo de varias circunstancias pero nunca te dicen tengo un chiquito de 4 años con no o sea no pasa si pasa es muy 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 extraño y a mí nunca me ha tocado recibir una llamada así normalmente es una persona que tiene al menos 16 años pero normalmente 20 y tantos 30 y tantos es el cuadro clásico a veces 40 y tantos pero sobre todo tenemos digamos a mitad de ese de ese periodo de tiempo picos donde es más frecuente que me digan oye tengo una chica de 34 años de edad que acaba de cometer un intento fíjate que y te empiezan a contar más o menos la misma historia lleva muchos años sintiéndose mal ya ha ido a 3 psiquiatras 5 psicoterapeutas psicólogos psicólogas le han dado múltiples tratamientos y hace 3 semanas se tomó pastillas para no seguir adelante y este terminó hospitalizada y estuvo una semana en el hospital salió y me contactan y tuvo cita conmigo y yo la acabo de recibir ¿qué hago? ok lo primero que hago siempre es evaluar el riesgo el riesgo de que esto se repita el riesgo de que vaya a volverlo a intentar y esta vez lo logre y aquí es esto es lo que técnicamente llamamos la conducta suicida pasas por escalones diferentes donde en cada escalón el riesgo es mucho más alto y la conducta tiene que cambiar primero tenemos un primer nivel un nivel cero donde una persona está completamente normal en el sentido psiquiátrico emocional está de buenas está haciendo sus cosas trabajando teniendo una relación de pareja normal pero fíjate que el otro día se puso a pensar estaba ahí en el centro comercial en el ya sabes piso 86 del edificio no sé cuál estaba en el tercer piso del centro comercial volteando hacia abajo y diciendo ay jole y si me aviento no y estaba ahí con con su pareja o con sus papás o y se le ocurre externar la duda oye y si me aviento ay como que miedo no que vas a hacer no 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 al psiquiatra inmediatamente nos vamos al psiquiatra oye nada más estaba yo platicando no me vale no 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 porque yo escuché en un podcast que toda persona que diga que no quiere seguir con su vida necesita ir al psiquiatra pues bueno pues ándele pues pues ya oye qué pasó nada hombre andábamos de compras me acababa yo de comprar un un balón para jugar el próximo fin de semana con mis amigos y me asomé por el balcón y les dije ay y si me aviento no o estábamos platicando de bueno y si yo me muriera quién iría a mi funeral y estábamos filosofando pues estábamos platicando hombre y entonces pues se me ocurrió aventar esta se alarmó todo el mundo y me mandaron para acá oye pero has estado triste no oye pero has estado con ataques de paz no estoy bien estoy bien genuinamente estoy bien ok nivel cero de riesgo pero luego subimos un escaloncito una persona que no se le ha estado pasando chido en la vida una persona que trae sus broncas emocionales que le está costando trabajo ir a sus actividades a la escuela a la chamba y que está diciendo oye pues este y si no voy hoy y si renuncio y si me cambio de carrera y si no me despierto y si y empiezas a notar que hay de fondo un cuadro de depresión recuerda que para los psiquiatras la depresión es una condición médica donde pasas dos semanas o más pueden ser tres semanas un mes tres meses pero al menos dos semanas donde prácticamente todo el tiempo de cada día estás triste eso es una depresión no es oye me cortó mi novia me la pasé mal estuve tristeando la mitad del día luego fui a clases más o menos me despejé fuimos a ver una película pero luego a mitad de la película me acordé de la novia y me puse a llorar otra vez y no, no, no no estamos hablando de eso no estamos hablando de esa tristeza de que no se me dio un proyecto no estamos hablando de la tristeza de que se rompió una relación de pareja no, no, estamos hablando de depresión de un cuadro donde un día te sumergiste y no sales pero hace que no comas pero que no te bañes pero que faltes a tu trabajo o a tu escuela que cosas que antes disfrutabas hacer ya no las quieres hacer me encantaba la música ya quítame ese ruido por favor oye me encantaba ir al cine ya no me interesa ninguna película me da igual si se estrenó este Wolverine conoce a los Minions 36 no, no, no no me interesa o sea ya ya verdaderamente me siento muy triste estoy con un cuadro depresivo y empiezo a tener fantasías de muerte ¿qué es una fantasía de muerte? es esto donde uno dice no sé cómo no lo voy a hacer yo no lo estoy planeando pero que alguien me saque de aquí o sea ya ya por favor ojalá que de repente así se abrieran las nubes y Dios dijera es tu momento vámonos de aquí ¿no? y no rara vez lo describen como quisiera dormirme y ya no despertar esto técnicamente se llama una fantasía fantasía de muerte yo quisiera que ya ya no despertar no tengo un plan simplemente lo estoy fantaseando ahí ya hay un cuadro depresivo que atender ¿qué tan riesgoso es? no tanto a ver desde la perspectiva del psiquiatra desde la perspectiva de la persona bueno esto es la cosa más fea que te puede pasar en la vida pero desde la perspectiva del psiquiatra es ok vamos a darle una consulta vamos a empezar un tratamiento y vamos a ver si en alguna semana se siente mejor gradualmente espero que se vaya sintiendo mejor y gradualmente espero que vayan disminuyendo estas fantasías entonces pasamos a otro nivel estamos hablando de esta conducta suicida donde se va cada vez más poniendo más grave la situación más riesgosa y requiere de un tratamiento más intenso ya no estamos con una persona que está teniendo un cuadro depresivo y está teniendo fantasías de muerte ya estamos con una persona que esa depresión empeoró todavía más acuérdate que la conducta va a ser como si fuera fiebre va a ser un síntoma y entonces la persona gradualmente lo va viendo como más lógico es como si quieres renunciar a un trabajo y dices un día ay si renuncio y me cambio de chamba y me voy a trabajar a otro lado y se te pasa y no lo vuelves a pensar en un mes a cuando dices no sabes qué ya lo voy a hacer y lo voy a empezar a planear ya pasamos de las fantasías al plan ya digo dónde cómo cuándo cuando no tienes esa claridad estás fantaseando cuando ya tienes esa claridad entonces ya estás planeando dónde lo voy a hacer cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer a partir de ese momento esto se vuelve una urgencia psiquiátrica una persona que ya está teniendo planes de cómo no seguir adelante tiene que ser atendido en un servicio de urgencias no te esperas a mandarle un mensajito a Rafa porque es psiquiatra a través de arroba rafalopezdr no 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 a ver si me contesta a ver si me da una cita no 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 sacas una cita con un psiquiatra no vas con un psicoterapeuta no 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 cuando ya hay un plan para no seguir adelante necesitamos ir a un servicio de urgencia psiquiátrica donde se va a evaluar si la persona requiere un tratamiento hospitalario o si requiere un tratamiento ambulatorio y ahí mismo en urgencias le inician el tratamiento para no esperarse a ver cuándo le dan el tratamiento pero tiene que pasar por el servicio de urgencias ojo por favor muy importante si ya hay cómo cuándo y dónde esto es un plan y esto se trata diferente pasamos al siguiente nivel donde ya no hay un plan ya hay un intento que es un intento donde ya hice algo que desde mi perspectiva iba a terminar conmigo no importa y por favor esto esto se los voy a súper enfatizar no importa si lo que intenté es una estupidez porque hay muchas personas que creen que si el intento es una estupidez entonces no era en serio entonces era una manipulación desde la perspectiva de un médico desde la perspectiva psiquiátrica esto se tiene que considerar un intento oye es que yo pensé que si me comía 53 caramelos me iba a morir eso pensé yo pues eso es un intento ay Rafa a poco porque alguien diga ay yo creo que si me como 100 galletas de animalitos ya me va a dar un paro cardíaco y ya no voy a seguir a poco eso es un intento suicida si si la persona genuinamente lo creía si la persona en serio en serio en serio creía que eso iba a acabar con ella eso es un intento y como sabemos si realmente lo creía o no lo creía lleva a esa persona a un servicio de urgencias psiquiátricas para que lo evalúe un médico que estudió medicina que terminó medicina que se graduó de medicina y que luego estudió psiquiatría y se graduó de psiquiatría y puede tomar esa decisión es una decisión del especialista no andemos ninguneando los intentos que hacen otras personas por favor si no somos médicos especialistas en esto ay no es que si realmente lo hubiera querido hacer lo hubiera hecho no hubiera hecho esa tontería de aventarse de aquí ponerse acá comerse esto no 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 si ya hubo una conducta si ya lo intentó que lo evalúe un profesional en un servicio de urgencias no en la consulta externa no le escribimos a Rafa a ver si tiene citas no 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 en un servicio de urgencias en la ciudad de México te recomiendo el instituto nacional de psiquiatría y te recomiendo el hospital fray Bernardino Álvarez ambos en el sur de la ciudad ambos en la zona de hospitales pero donde quiera que estés te metes a Google Maps y le pones hospital psiquiátrico y al que te lleve por favor yo entiendo que muchas veces no va a ser el mejor bueno pues pero pero tenemos que ir a urgencias punto oye no hay estoy en un lugar donde no hay hospital psiquiátrico pues entonces al hospital al hospital general que sea y llegas y dices esta persona hizo esto y tengo que saber ahora qué hacer entonces por favor entendamos que cuando ya hay un intento por absurdo que sea pero especialmente si genuinamente dices estuvo muy riesgoso es algo que se tiene que atender en el servicio de urgencias por favor especialmente cuando esto ha sido dentro de los últimos 30 días oye es que yo hice un intento hace 6 años bueno ya no es una situación urgente y ya lo podemos ver en la consulta externa y ya puedes escribirle a Rafa en arroba rafalopezdr y ya te dará alguna indicación podemos esperar a la cita con el psiquiatra pero especialmente si el intento fue reciente y sobre todo si fue en los últimos 30 días si o si tiene que pasar por el servicio de urgencias punto hay un último escalón que esperamos genuinamente algún día poder llegar a cero en la cantidad de personas que pasen por ahí que es concretar el acto que es esto mismo que pasó en el libro de lo que no tiene nombre pues no solo lo intentó lo logró ¿no? es muy frecuente que te encuentres en la televisión en las series en las películas la idea de que una persona puede estar hoy así feliz perfecta chambeando disfrutando de su trabajo y al día siguiente ¡pum! se quitó la vida no suele ser así puede llegar a pasar puede llegar a pasar pero el cuadro clásico clásico tradicional suele ser una persona con síntomas depresivos que van empeorando 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 hasta que de repente generan fantasías planes intentos y eventualmente lo logran esto lo tiene que atender un profesional un psiquiatra por favor que quede muy claro esto compete específicamente a la psiquiatría ahora de nuevo y tendré un episodio para hablar específicamente de farmacogenómica y las implicaciones que tiene pero hoy en día una persona que hizo un intento así sea el más absurdo de los intentos yo Rafa López psiquiatra le aplicaría pruebas farmacogenómicas para saber exactamente cuál es el tratamiento correcto para esa persona porque a esa persona se le está pasando muy mal eso va a ser la solución mágica para todo no pero nos estamos acercando o sea entendamos que la salud mental es un fenómeno bio psicosocial espiritual es un fenómeno complejo pero si nos quedamos dentro del rubro de la biología y la psiquiatría la farmacogenómica viene a cambiar el juego profundamente hasta hace muy poco tiempo genuinamente muy poquito tiempo estoy hablando de dos años para atrás en México pues no había opción de hacerse pruebas y entonces pues que hacías pues tratas a ciegas ya tienes a la persona hospitalizada pues dale Prozac oye y por qué Prozac y no alguna otra cosa por qué floxetina y no citalopam o por qué no sertralina o por qué no mirta zapina o por qué no desven la faxina o por qué no pues 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 porque los libros dicen que este tratamiento de primera elección es floxetina ok pues estamos trabajando a ciegas estamos dando palos de ciegos pero hoy en día con la farmacogenómica podemos dar tratamientos específicos mucho más específicos que nos van a ayudar a que más pronto la persona recupere su estabilidad emocional física mental bien entonces quiero que quede muy claro que desde una perspectiva biológica una conducta contra mi propio ser tiene que verse como un síntoma y que primero solemos tener depresiones graves antes de que aparezca todo esto que se llama la conducta suicida dentro de esta conducta el nivel más bajo son las fantasías donde no hay un plan de dónde cómo cuándo pero cuando ya hay respuesta a esas preguntas esto ya es una planeación y ya se atiende muy diferente a partir de ahí en urgencias por favor pero si no solo hubo planeación sino además hubo un intento sí o sí va para adentro del hospital la hospitalización suele ser de dos a tres semanas más o menos en lo que estabilizamos las cosas iniciamos el tratamiento vemos no es que porque te vayan a meter al hospital vas a quedarte ahí seis meses y no 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 es una cosa de unos días pero puede ser una diferencia tremenda para evitar llegar al último nivel que es la culminación del acto ¿qué hacemos antes de eso? pues te hospitalizamos te hacemos pruebas farmacogenómicas te damos el tratamiento correcto nos aseguramos de que no esté siendo causado esto por otra cosa ¿no? este anemia hipotiroidismo yo sé tantas y tantas cosas que descartamos ya estando en el hospital a través de profesionales dedicados a eso entonces pues hay mucha más probabilidad de que las personas estén bien pero esto es algo que tenemos que entender por favor que quede muy claro ante la duda al hospital psiquiátrico ¿bien? entonces hasta aquí les dejo este episodio por supuesto puede ser que surjan muchas dudas me mandan un mensajito directo en arroba rafalopezdr dddoctorrderafa y me escriben oye me surgió esta duda no entendí esto oye podrías abordar más un poco este detalle sobre sobre este tema y encantados para eso está el podcast encantados de platicar de este y otros temas que a ustedes les interesen oiga por cierto descubrí que había un errorcito técnico en mi instagram y muchos de los nuevos mensajes no me los estaba presentando la plataforma entonces de repente así abrí una con una pequeña llave se abrió una caja de pandora tremenda y me doy cuenta de que llevo al menos un año con mensajes pendientes yo trato siempre de contestarles los mensajes que me mandan pero por favor que sepan una disculpa a todas las personas que me hayan escrito y no les haya contestado pero creo que ya resolvimos ese tema y yo encantado de recibir sus preguntas y sus comentarios particularmente en instagram y en tiktok en mis redes sociales en arroba rafalopezder mientras tanto seguimos platicando aquí en un episodio más del podcast de Supracortical gracias por escuchar Supracortical yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado recuerda que puedes encontrarme como arroba rafalopezdr en todas las redes sociales quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos sonoro sonoro